Si me quieres, y si me quieres, entonces te vayamos Maceta Y yo, a ver si tú me quieres, y si me quieres, entonces te vayamos Quiero saber si tú me quieres, y si me quieres, entonces te vayamos Sabes que por ti yo me muero, y si te mueres por mí, entonces dímelo Yo quiero besar tu carita bonita, yo quiero tener tu carita cerquita Yo quiero tenerte, morderte, beberte, tocarte, soñarte y acariciarte Quiero saber si tú me quieres, y si me quieres, entonces te vayamos Sabes que por ti yo me muero, y si te mueres por mí, entonces dímelo Yo quiero besar tu carita bonita, yo quiero tener tu carita cerquita Yo quiero tenerte, morderte, beberte, tocarte, soñarte y acariciarte Y yo, a ver si tú me quieres, y si me quieres, entonces te vayamos Y yo, a ver si tú me quieres, y si me quieres, entonces te vayamos Y si te mueres por mí, entonces dímelo Y si te mueres por mí, entonces dímelo Y si te mueres por mí, entonces dímelo Yo quiero nostalgia C que tú me quieres ¡Gracias!